Compañeros, un saludo fraternal desde la ciudad de Cidadelfia, ciudad del amor fraterno, desde las Comisiones Obreras de España y de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con los acuerdos globales, acuerdos que hemos comprometido con multinacionales de España, que participamos en las que son fuera de nuestro país y que han dado frutos tan importantes como ayer se hacía el manifiesto con un acuerdo, por ejemplo, de Inditex para la expansión del sindicalismo en Estados Unidos. Tenemos acuerdos también en el sector hotelero con Riu y con Meliá. Participamos activamente de los acuerdos de H&M o Carrefour. Tenemos un acuerdo con Codere. Pensamos que hay que intentarlo también con CIRSA para solucionar de base los problemas que los compañeros peruanos han tenido en los últimos tiempos y, desde luego, creo que ese es el camino. Durante mucho tiempo el sindicalismo internacional ha dicho que otra globalización era posible y nos enfrentábamos a la ortodoxia neoliberal. Ahora que esa ortodoxia está de capa caída tras las crisis tanto las financieras como las pandémicas y los cambios que se están produciendo en la geoestrategia del mundo, creemos que esa reacción que está habiendo, y reacción, entre comillas, del virus nacional populista, del virus identitario, del virus neofascista, el sindicalismo internacional tiene que seguir apostando por ser esa cadena de solidaridad transversal global y, por lo tanto, ser la mejor vacuna contra ese repliegue nacional populista que se está dando en el mundo, promoviendo la igualdad, la solidaridad y, en definitiva, luchando contra la desigualdad que es el principal disolvente de las democracias. Y lo que tenemos que hacer, como lo venimos haciendo, colaborando internacionalmente, generando esas alianzas, haciendo partícipes también de los avances locales a nivel institucional, de los cambios legislativos que recuperan la negociación colectiva y el papel del sindicalismo, de los salarios mínimos y compartiendo también a través de las internacionales sectoriales esas experiencias con países que se están abriendo a nuevas maneras y nuevos, digamos, proyectos de progreso y de desarrollo, como bien sabe Marcio, que venimos colaborando con UNI América en estas cuestiones. En definitiva, la lucha contra la desigualdad es la mejor garantía del progreso social. El sindicalismo está en la base de la democracia porque el sindicalismo es la semilla de los derechos sociales. Y ahora que son tiempos también de repliegue hacia las minorías estudiantes, tenemos que seguir compartiendo, difundiendo y comprometiendo. En definitiva, reconstruyendo un contrato social que nunca se tenía que haber perdido en la era del neoliberalismo. Muchas gracias. 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 Gracias.